Se llamaba Jordana Mason y había nacido y se había criado en San Francisco. Por lo tanto, ya había acertado en una cosa. Era de California. Su padre y su madre se habían divorciado cuando ella era pequeña. Desde entonces, ambos padres habían vuelto a casarse, pero guardaban buenas relaciones entre sí, y Jordana estaba en constante contacto con su padre, aunque vivía con su madre. Tenía 19 años, estudiaba en Berkeley y era una de las organizadoras del movimiento estudiantil Pro Kennedy, motivo por el cual la habían invitado a la ceremonia. El candidato la había conocido en una asamblea en San Francisco. La gente de prensa se había apresurado a fotografiarlo con las estudiantes y él le había prometido que si ganaba, ella iba a recibir una invitación. No era lo bastante ingenua como para creer que él iba a recordar la promesa. Estaba segura que tenía cosas más importantes en la cabeza. Por eso quedó muy sorprendida una mañana cuando la invitación llegó por correo. Excitada dijo a su madre, ¿no te parece maravilloso? La madre siguió fría. Toda la familia era sólidamente republicana. Supongo que te darán alguien para que te acompañe, dijo la madre. Mamá, dijo Jordana, estamos en 1960, no en 1900. Soy mayor y sé cuidarme. Ya lo sé, querida, dijo con suavidad la madre. Pero te habrán preparado un buen alojamiento. ¿Y quién va a pagar tu pasaje por avión? Se supone que yo me encargaré de eso. La invitación es sólo para la toma de posesión y dice que tendré un lugar en la misma tribuna que el presidente. De todos modos no me gusta, dijo la madre levantando la nariz. Es mejor que hables con tu padre. Ella había llamado a su padre a su despacho en el centro cívico. Él no se manifestó tampoco entusiasta, pero comprendió mejor lo que aquello significaba para ella. Le previno acerca de la reputación de Kennedy, aunque sabía que ella era capaz de cuidarse. Además, ahora que el hombre era presidente, seguramente cambiaría sus costumbres. Consintió en comprar el pasaje, pero quiso que averiguara nuevamente con su madre si tenía algunos amigos en cuya casa pudiera alojarse. Los hoteles de Washington eran notorias guaridas de iniquidad, repletos de toda clase de políticos sureños y negros, y además extranjeros con miras turbias. Al fin descubrieron que todos los amigos que tenían eran republicanos, y por lo tanto era mejor que Jordana fuera a un hotel antes que se enteraran de que un miembro de la familia se había pasado al otro bando. Bajir se enteró de esto durante la primera danza. Cuando la pieza terminó, buscó una mesa vacía donde pudieran sentarse y hablar. Encontraron una en un cuartito fuera del salón principal. Los camareros corrían atribulados procurando cumplir con los pedidos que llegaban desde todas direcciones. Bajir solucionó simplemente el problema. Llamó la atención del metro, agitando la mano en la que había escondido un billete de 100 dólares. Un momento después, una botella de Don Periñón apareció sobre la mesa. —Este vino es muy caro —dijo Jordana. ¿Estás seguro que puede pagarlo? —Eso creo —dijo Bajir al descuido. Levantó el vaso. Por la chica más bonita de Washington. Jordana rió. —¿Cómo puedes saberlo? No ha visto a todas. —He visto bastantes. Jordana sorbió el vino. —Es delicioso. Dicen que el champán de California es tan bueno como el francés, pero no es como este. —El champán de California no es malo. —Juraría que nunca lo ha probado —acusó ella. —Bajir rió. —He estado en Harvard y después he pasado algunos años en Stadford. —¿En qué trabaja? —Soy hombre de negocios. Jordana le miró dudosa. Parece un poco joven para eso. —La edad no cuenta mucho en esta época —dijo. Kennedy no tiene más que 43 años y es presidente. —Pero usted no tiene 43 años —contestó Jordana. —¿Qué edad tiene? —Edad suficiente —dijo él, volviendo a llenar los vasos. —¿Cuándo piensa regresar? —Mañana por la mañana. —No se vaya. Después de todas las dificultades que he tenido para encontrarla, no puede irse tan pronto. Jordana rió. —Tengo que estar el lunes en el colegio. Una expresión de intriga atravesó su cara. —¿Qué quiere decir con eso de las dificultades que ha tenido para encontrarme? —La vi esta tarde en la ceremonia de la toma de posesión. No pude dejar de pensar en usted y por eso decidí asistir a todos los bailes, uno por uno, hasta encontrarla. Estaba seguro de que iba a estar en alguno. —¿De verdad? —Bajir asintió sin hablar. Jordana miró su vaso. —Tengo que regresar. —Pero no mañana —dijo. Tenemos todo el fin de semana antes de que deba regresar. —Aquí uno se congela. Nunca he tenido tanto frío en mi vida. No tengo ropa para este tiempo. —Podemos salir esta noche para Acapulco. Allí hace calor. —¿Hay algún avión que salga tan tarde? —preguntó. —Siempre hay aviones. —Es una locura —dijo sonriendo. —Además, ¿cómo saber si hay conexión con San Francisco? —Le aseguro que habrá un avión —dijo con firmeza. —¿Qué me contesta? Jordana lo miró escéptica. —No sé, no estoy segura. —¿De qué? —¿De por qué hace usted esto? —Ni siquiera me conoce. —Es una manera para conocernos mejor. Jordana le miró a los ojos. —¿Y qué sacará usted de esto? —Bajir sostuvo tranquilamente la mirada. —El placer de su compañía. —¿Eso es todo o nada más? —¿No le parece bastante? —dijo riendo. —No soy un maniático sexual, si es que está pensando en eso. No tiene usted nada de qué preocuparse. —Pero ni siquiera conozco su nombre. —Eso se arregla fácil. Sacó una tarjeta de la billetera y se la dio. Jordana la miró. —Bajir Al-Fai. —Dimo Inc. 70 Wall Street, Nueva York. —Leyó en voz alta. —Dimo. ¿Qué significa? —Es el nombre de mi compañía —dijo. —Desarrollo e inversiones en el Medio Oriente. —¿No es usted norteamericano? —No. —¿Creyó que lo era? —Creí que era judío —dijo. —¿Por qué? —No sé, por su aspecto creo. —Mucha gente comete el mismo error —dijo tranquilo. —Soy árabe. Jordana guardó silencio. Nuevamente miró la tarjeta. —¿Algo que no le gusta? —preguntó rápidamente. —No, estaba pensando. —Eso es todo. Lo miró. Nunca he hecho algo como esto antes. Siempre hay que pensar alguna vez. —¿Puedo pensarlo y contestarle por la mañana? —Claro que puede, pero sería una lástima perder todo un día de sol. Jordana vaciló de nuevo. —¿Verdad? ¿No habrá ningún compromiso después? —Ningún compromiso. Jordana se llevó a los labios la copa de champán y la vació. —Mi cuarto queda arriba, en este hotel. Iré a hacer el equipaje. Estaré lista en quince minutos. —Bien —dijo llamando para pagar la cuenta. Eso me dará tiempo para hacer algunos llamados y preparar el vuelo. Recogeremos mis cosas camino al aeropuerto. Había empezado a nevar de nuevo cuando la limusín lentamente se dirigió al aeropuerto. Javier estaba sentado en silencio en el asiento delantero, junto al chofer fumando un cigarrillo. —Espero que no perdamos el avión —dijo Jordana. —No lo perderemos —dijo Bagir. —¿Cree usted que el mal tiempo podrá impedirnos partir? —He salido con un tiempo mucho peor. El aeropuerto estaba prácticamente desierto cuando ellos lo atravesaron. Javier y el chofer estaban detrás con el equipaje. —No veo pasajeros —dijo cuando se dirigieron hacia la puerta de embarque. —¿Está usted seguro que tendremos un avión? —Estoy seguro —sonrió él. —Sólo cuando estaban en la rampa, trepando los peldaños hacia el jet clear, Jordana comprendió que subía a un avión privado. Se detuvo en lo alto y lo miró. Bagir asintió, tranquilizándola. El camarero esperaba junto a la puerta. —Buenas noches, señora. —Buenas noches, señora Alfay. Se volvió hacia Jordana. —Permítame que le indique su asiento. Guió a Jordana hasta un cómodo sillón reclinable y se hizo cargo de su abrigo. Después se inclinó y le sujetó el cinturón de seguridad. —¿Está cómoda, señora? —Muy cómoda, gracias. —Gracias, señora —dijo y se alejó. Bagir se sentó junto a Jordana y se ajustó su cinturón de seguridad. Un momento después, el camarero volvía con una botella de Don Periñón y dos copas. A una seña de Bagir la llenó y volvió a irse. Bagir levantó la copa. —Bienvenida a bordo de la Estrella de Oriente. —Usted no me dijo que íbamos a viajar en un avión particular —dijo ella. —Usted no me lo ha preguntado. Solo me preguntó si estaba seguro de que iba a haber un vuelo. Jordana sorbió el champán. —Es muy bueno. ¿Sabe usted que una chica se puede marear con una cosa como esta? —He visto cosas peores —dijo Bagir sonriendo. El avión empezó a dirigirse a la pista. Jordana buscó automáticamente la mano de Bagir. —Siempre me pongo nerviosa al despegar. Bagir sonrió sujetando suavemente la mano. —No hay por qué preocuparse. Tengo a bordo dos buenos pilotos. Jordana miró por las ventanillas hacia la nieve que caía. —Pero no pueden ver mucho. —No es necesario —dijo. Todo marcha por medio de radar e instrumentos. Hubo una tensión de los motores y un momento después estaban en el aire. Cuando volaron sobre la nieve y las nubes, alto en la noche estrellada, se volvió y vio que su mano seguía en la mano de él. Lo miró. —Es usted un hombre muy raro —dijo suavemente. —¿Hace con frecuencia cosas como esta? —No —dijo. —También para mí es la primera vez. Guardó silencio un momento mientras bebía otro sorbo de champán. —¿Por qué me ha elegido a mí? —preguntó. Los ojos de Bagir eran tan azules como el cielo nocturno. —Porque me enamoré de usted desde el momento en que la vi. El camarero volvió a acercarse, llenó otra vez las copas y desapareció. Jordán absorbió el vino. Después, súbitamente, rió. Vio la intriga en la cara de Bagir. —Se me ha ocurrido una idea graciosa —dijo. —Dígame. En todas las películas que he visto, el jeque viene galopando por el desierto, rapta a la doncella en su corcel blanco y galopa perdiéndose en la noche. —¿En cierto modo, no es esto lo que usted está haciendo? —Eso espero —contestó Bagir—, porque, ¿sabe? Pienso casarme con usted.